La blanca la conocida en el mundo entero Decide a Colo-Colo a donde vaya a estar a presente El orgullo de mi pueblo va a haber ganado a los alineadores Se lo dedicamos al chucho tocando el combo con emoción Afirmese, afirmese Se viene el árbol campeón, árbol campeón, árbol campeón Se viene el árbol campeón, árbol campeón, árbol campeón Se viene el árbol campeón, árbol campeón, árbol campeón Se viene el árbol campeón, árbol campeón, árbol campeón Yo soy de la gana, la blanca la conocida del mundo entero Decide a Colo-Colo a donde vaya a estar a presente El orgullo de mi pueblo va a haber ganado a los alineadores Se lo dedicamos al chucho tocando el combo con emoción Afirmese, afirmese Se viene el árbol campeón, árbol campeón, árbol campeón Se viene el árbol campeón, árbol campeón, árbol campeón Se viene el árbol campeón, árbol campeón, árbol campeón Se viene el árbol campeón, árbol campeón, árbol campeón